¡Por fin salió el capítulo 50 de Sakura Clear Car! Pasó de todo en este capítulo, realmente no defraudó. Logro que releamos este capítulo muchísimas veces buscando más y más detalles. Anteriormente hicimos dos videos resumiendo por completo el manga y juntamos todos los datos y misterios que nos fue dando esta historia. Todavía tenemos que hacer el prometido video de teorías con todos los datos, pero faltan juntar los que nos dio este capítulo. Así que hoy vamos a resumir y analizar el capítulo 50 y después vamos a hacer el esperadísimo video de teorías. Les pedimos paciencia porque queremos hacer un video especial y se adelantamos que ya está guionado y estamos editándolo. Son muchas páginas y tenemos una teoría que queremos desarrollar y esperemos que les guste. Pero hoy vamos a resumir y analizar este capítulo. ¡Empecemos! Después de que el reloj de Naeshko detuviera el tiempo, las cartas Sakura salieron volando. Sakura y Yaoran lograron atrapar a todas, menos a Mirror. El tiempo volvió a correr y en clase de dibujo Sakura y Akiho deben dibujarse la una a la otra. Cuando Sakura le desea felicidad a Akiho, ella empieza a llorar recordando su triste pasado. Esto hace que todo se salga de control, páginas empiezan a salir y Sakura queda atrapada en una flor. El reloj de Naeshko vuelve a detener el tiempo, pero esto no afecta ni a Sakura ni a Momo. Y ellas empiezan a conversar. Momo ríe por esta situación. Pero Sakura sigue preocupada por su amiga, que está ahí, de pie, congelada, con la mirada perdida. Momo se sorprende de que Sakura no se sorprenda de que ella sea un peluche parlante. Es más, lo primero que hace Sakura es preguntarle si puede hacer algo para ayudar a Akiho. Lo que hace que Momo vuelva a reír. Ella suspira y dice que al final de cuentas así es Sakura. Alguien que siempre se preocupa por los demás. Le pregunta si de verdad no va a hacer ningún comentario con respecto a que de repente ella hable. Sakura dice que en estos momentos está preocupada por Akiho y que además no es la primera vez que ve peluches que se mueven. Momo dice que es verdad, que Kerberos y Spinell son como ella. Y ahora sí, Sakura se sorprende. Se asombra de que sepa sus auténticos nombres. Momo le dice que Chloe era muy conocido y que no solo lo conoce a él, sino que además la conoce a ella. Momo nos cuenta que Eriol puso una técnica de discrepancia en Sakura, para que su poder no sea detectado. Para que Sakura esté a salvo de ataques de otros magos, pero que aún así Momo pudo superar esa técnica. Si Sakura no hubiese tenido esa técnica que Eriol aplicó en ella, estaría expuesta a peligros de gente con malas intenciones. La técnica de Eriol fue puesta ahí para protegerla, porque la aprecia. Dice que además también la rodea un elegante poder de la luna. Y podemos ver a Kajo con el cascabel que le dio Chloe. Momo dice que Sakura es una persona muy amada y protegida, y que por eso cierta persona está haciendo lo que está haciendo. Sakura se pregunta a quién se refiere. Pero Momo no le responde, y trae el libro. Sakura lo reconoce, dice que es el libro de Akiho. Pero la pequeña coneja le dice que es verdad que lo tiene Akiho, pero que ese libro no es suyo. Le explica que el título del libro, Alicia en el país de los relojes, es el nombre que Akiho deseó que tenga. Y que mientras ella sea la dueña provisoria del libro, el título será decidido por sus deseos. Sakura le pregunta si ella es la guardiana del libro, así como lo es Kero y Shue del libro Sakura. Momo afirma que protege el libro, pero que ella no está dividida en dos. Tal vez refiriéndose a que tanto los guardianes de Sakura como los de Eriol son dos, uno con magia de la luna y otro con magia del sol, mientras que Momo es una sola. Y en ese momento, Momo comienza a transformarse en su forma real, con un diseño increíble. En Instagram hicimos una encuesta para saber de qué color imaginan su pelo y su ropa. Así que les dejamos acá lo que decidió la mayoría. Podemos notar que tiene un diseño de traje relacionado a una de las temáticas de la serie, los contrarios, teniendo un lado blanco y el otro negro. Además, el anillo en su oreja pasó a ser una corona y tiene el lunarcito en la mejilla, es súper tierna y poderosa. Sakura se sorprende del cambio repentino de forma de Momo, y ella le dice que Momo no es un hombre real, que también es un hombre deseado por Akiho. Y hablando de deseos, Momo le pregunta si sabe por qué está creando las Clear Cards. Momo le pregunta si realmente cree que es solo su subconsciente el que está creando las cartas, si todo esto es debido a que no puede controlar su gran poder. Sakura le responde que sí, que creía eso. Y Momo le dice que, aunque en parte es verdad, debería pensar en si tal vez hay alguien aprovechándose de esta situación. Sakura pregunta quién, pero Momo lamentablemente no puede revelarle quién está detrás de todo esto, ya que va en contra de su pacto. Tal vez se está refiriendo a Kaito o a Mamakijo, no lo sabemos. Le dice que, aunque no puede darle el nombre, sí puede darle una pista. Las agujas del libro empiezan a girar, se escuchan relojes y Sakura cambia su vestimenta. Momo dice que, como el libro se llama Alicia en el país de los relojes, entonces Sakura debería estar vestida acorde a la situación. Así que decide ponerle un traje que Tomoyo está haciendo para la próxima captura, ya que no le parece correcto usurpar el lugar de su amiga. ¿Ven? ¡Hasta Momo es fan de Tomoyo! ¡Es el mejor personaje! ¡No hay discusión! Con su mano, parece crear una especie de aguja con una estética parecida a la del anillo que tenía Momo en su oreja. Esto se pone frente a Sakura y destruye la flor. Y al despedirla, Momo la llama Alicia. En ese momento, Kaito nota algo extraño. Parece ser que el tiempo no está detenido para él. Cae al piso y dice que Momo está usando su magia y encima en su forma real, porque sabe que él está en mal estado y no puede detenerla. Mira rápidamente su reloj y dice que su tiempo se está acabando. Después de esto, tenemos una doble página espectacular, donde vemos a dos momos, una en la que se ve su parte blanca del traje y la otra la parte negra. La de la derecha, la parte blanca, relata lo que parece ser el inicio de un cuento en vinientas, con estética como de un libro antiguo. Le pregunta a Alicia qué es para ella la felicidad. Dice que a pesar de las adversidades y de que ha padecido tristeza y dolor, siempre ha sido capaz de salir adelante. Y se pregunta por qué. La Momo de la izquierda, la parte oscura, le pregunta a Alicia entonces qué sería para ella la desgracia. Sakura sale como del suelo entrando a un mundo de cuentos. Los árboles son como de cartón, parecen de utilería. Como si fuese en la escenografía de una obra de teatro. Tal vez en referencia a la próxima obra de Naoko. También podemos pensar que hace referencia al libro que Rika le dio a Kijo, donde hay tridimensión con papeles montados. Podemos ver que en el cuello de Sakura sigue teniendo ese accesorio que Momo le puso. Ella no sabe dónde está, aunque todo le resulta extrañamente familiar. En ese momento, Fujitaka sale de su casa. Sakura va desesperada hacia él y le grita, papá. Pero Fujitaka la trata como a una extraña. Le pregunta si acaso esa pequeña niña está buscando a su papá. Y con la cara de terror de Sakura, termina este épico capítulo. Es increíble como las Clamp logran dilatar la historia y aún así mantenernos expectantes mes a mes sobre lo que va a pasar. Este capítulo nos dio muchos datos nuevos para reforzar o armar nuevas teorías. En primer lugar, Momo nos revela que Sakura, además de ser muy poderosa por sí misma, la rodean personas que la quieren y protegen, siendo esta una magia muy poderosa. El plan de Klou que Eriol continuó parece haber hecho todo lo posible para que Sakura pueda agregar las cartas y aún así mantener su vida lo más normal posible. De hecho, Sakura nunca es mencionada por el clan de Akiho ni el de Kaito. Y no solo eso, sabemos que Nadeshiko protege la casa de su familia, que su hermano también siempre está ahí para cuidarla. También tiene a Tomoyo, que hace trajes que a Sakura le dan confianza. Tiene a dos guardianes que también la protegen e incluso sabemos que Yukito hizo un pacto especial para poder ayudarla. Su padre también la aconseja y la ayuda. Y sobre todo, tiene al mocoso que daría su vida por ella. Este detalle es mencionado por Tomoyo en capítulos anteriores. Sakura tiene a Kero, también a Yue, a su padre, a su hermano, a los amigos de Inglaterra y además, también te tiene a Tilly. Y es que las Clamp no dejan diálogos al azar, son increíbles. Toda esa protección es la que Akiho nunca tuvo. Nunca tuvo a su mamá ni a nadie que la aconseje o que la cuide. Cayó en manos de magos con malas intenciones que la convirtieron en un objeto mágico. Akiho, al contrario de Sakura, jamás tuvo ningún tipo de protección ante el daño que le causaron los demás. Es por eso que Momo dice que alguien misterioso la eligió para esta misión. Tal vez, justamente, por lo opuestas que son. Es curioso también como Momo resalta que tanto el nombre del libro como su propio nombre son de acuerdo a los deseos de su dueña. Algo parecido a lo que pasa con Sakura y las cartas, que las crea y las nombra en base a sus deseos del subconsciente. Tenemos una teoría con todo esto, pero de verdad, preferimos desarrollar todo en un video especial para poder explayarnos mucho mejor. Este capítulo nos deja la duda de si el momento llegó o no. Después de todo, Momo mete a Sakura en el libro con la promesa de darle una pista de quién está detrás de todo esto. Como si no fuera obvio que tiene que sospechar del mayordomo. O quizás siempre fue mamá Kijo. En lo personal, no creemos que esté llegando definitivamente el momento. Primero porque, como ya dijimos, Momo dice que simplemente le va a dar una pista a Sakura. Y por otro lado, Kaito al mirar su reloj, dice que le queda poco tiempo a él. No dice que se aproxima al momento, sino que se aproxima su momento. Recordemos que le queda poco tiempo de vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Llegó definitivamente el momento? Y antes de pasar a la reflexión final, queremos agradecerle a nuestros miembros del canal, que como siempre nos apoyan para crear más y más videos. Recuerden que también nos ayuda muchísimo que den like y compartan estos videos. Por Facebook, Whatsapp, Instagram, por donde quieran. De verdad, eso nos ayuda mucho a que más gente conozca nuestro contenido y se sume a la comunidad sakurística. Ah, y por favor, queremos leer en comentarios qué les parece la forma real de Momo. A nosotros nos encanta, es épica y a la vez se ve súper poderosa. Cumplió definitivamente con nuestras expectativas. Y hablando de eso, es interesante el diálogo de Momo al meter a Sakura en el libro. Es verdad que Sakura, como hablamos en su video especial, posee un poder increíble gracias a su mayor virtud, el optimismo. Sakura sabe reponerse de cualquier situación gracias a su conjuro invencible. Ya verás que saldrás de este problema. Todo estará bien. Es verdad, no pasará nada. Ella no deja que nada la desanime por completo, sacando fuerza de su interior gracias a su optimismo, a su convicción de que no todo está perdido. Pero, para alguien tan optimista, ¿qué es una desgracia? ¿Cuál es el límite? ¿Ante qué situación ya no podría salir adelante? Recordemos que su mamá murió cuando era pequeña. E incluso, su persona más especial, su persona más querida, se tuvo que ir a su país natal. Y aún así, ella no perdió el optimismo. Es ahí que, en el cuento de Alicia, Sakura se encuentra en un mundo extraño. Un mundo, tal vez, contrario al suyo. La desgracia para Sakura, pareciera ser quedar en el olvido. Es no tener a nadie quien la proteja y que la apoye. Es sentirse tan sola y triste como se sintió a Kijo.